Bueno amigos, ante todo buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vengo a mostrarles un cuaderno de dibujo en formato pequeño, como pueden ver. Más o menos será el tamaño de un lápiz. Bueno, es de fácil movilidad, lo puedes llevar a cualquier lugar, ¿no? Yo normalmente uso este cuaderno para poder trasladarlo cuando salgo, voy de viaje o de repente en el bus. Entonces lo llevo en mi morral o en mi mochila, ¿no? ¿De qué material es? Bueno, este papel es un cartón duro, yo lo he forrado. Y el papel es marca Canso, es un poco liso. Se puede usar el grafito. Lápiz de color, de repente el lápiz carbón no se adhiere muy bien, pero igual se puede usar, ¿no? Bueno, este dibujo es a grafito, que lo hice ya hace algún tiempo. Bueno, este cuaderno de dibujo tiene dibujos del año 2019, unos cuantos del 2020 y 2021. Bueno, ¿por qué? Porque yo tengo este cuaderno de dibujo que es pequeño, tengo otro mediano, de un formato más grande, como también A4. Entonces, este dibujo es hecho con lápiz grafito, este es con lápiz de color, como pueden ver. Este es un lápiz de color Faber y también tiene un poco de lápiz que es pastel. De igual manera, este dibujo es hecho con lápiz grafito. Si es que ustedes dibujan a menudo, yo les recomiendo que se compren uno de estos cuadernos, que los puedes llevar a cualquier lugar. Entonces, acá vemos dibujos de una mujer, con lápiz grafito de igual manera. Este es del año 2021. Entonces, no es que yo elija un cuaderno de dibujo y dibuje hasta terminarlo, sino que yo, por decir, cojo este, cojo el otro y así puedo utilizar cualquiera de los cuadernos, ¿no? Como también hojas sueltas, hojas libres. Entonces, no es que lleve un orden, ¿no? Que un año lo voy a terminar o en medio año, ¿no? Así no, o al menos yo, ¿no? De repente algunas otras personas llevan un orden al respecto. Bueno, aquí vemos otro dibujo de Miguel Ángel. Este dibujo es un anciano con lápiz grafito. La mayoría de los dibujos que tengo aquí son con lápiz grafito, ¿no? Porque me parecen que se adhieren mejor que lápiz carbón o lápiz pastel. Ah, este es un dibujo de Rafael, ¿no? Intenté copiarlo con lápiz grafito de igual manera. Este es de Guido Renni, una copia con lápiz de color. Aquí tenemos una copia del caballo de Broncino. No sé si algunos podrán conocerlo, ¿no? Este es otro dibujo de lápiz, lápiz de color. Este es un dibujo a lápiz grafito. Una copia de retrato de Pietro Anigoni. Acá un dibujo de caballo. Por lo general, lo que yo dibujo son retratos, ¿no? De igual, pero también puedo variar con lo que son animales de repente. Este retrato de una actriz, no recuerdo el nombre. Este es un dibujo de Rafael. De repente, este dibujo lo conocen porque es... Es de Velázquez. De Juan de Pareja. Este dibujo es una copia lápiz de... El Pequeño Hombre Tímido se llama. Este es una copia de una escultura hecha con lápiz de grafito. Este es un dibujo, una copia, no, de Diego Velázquez. Este es el cuerpo de una mujer. Este es un dibujo de William Bouguereau. De igual manera. Así también tenemos aquí. Figura humana. Copia de manos. Tratando siempre de practicar, ¿no? Porque es la única forma de mejorar. Aquí también. Siempre practicando de una u otra manera, ¿no? Estas hojas están sueltas. Retrato. Como ya tienen tiempo, entonces se tienden a... Algunas a soltar, ¿no? Y otras que las he retirado. La mayoría son retratos. Este es el lápiz de color. Dibujo de animales. Dibujo de mujer. Algunas son actrices. Dibujo de... De un perrito. De una mascota. Dibujo de... De un caballo. Por lo general, me gusta dibujar... En lo que es animales, los caballos. Este es el Moisés. Caballos. Este es... Este es... Un dibujo de... Ilia-Rapin. Y así. Y así. Hay variedad. Este es el lápiz carbón. Pero... Se tiende a... A salir, ¿no? Porque no se adhiere bien. De igual manera. Elementos del rostro. Siempre es bueno practicarlos por separado. Para poder... Aplicarlos cuando estamos trabajando un retrato. Dibujo, ¿no? El natural. Una oreja. Y así. Uno y otro dibujo. Dibujo de animales. Dibujo del natural. Que siempre es bueno practicarlo. Para que mejore el ojo. Dibujo del natural. Aquí empecé uno, pero no... No, no termine. Dibujo del natural. Dibujo de un cráneo. Y así. Aquí tengo algunos que están sueltos. A ver. Vamos a ver. He cortado algunos dibujos. Si no que lo que pasa es que... Se han soltado estos. Y bueno. Podemos ver retrato. Retrato color. Retrato de mujer a color. A lápiz de color. Y así. Por lo general yo practico retratos. Que es lo que más me gusta. Retratos. Algunos son retratos de... De actrices. De modelos. O también retratos de... De maestros. De retratos de mujer. Y a veces animales también. Bueno. Les quería mostrar aquí. Esta es una... Como podría llamarlo. Una colección. De dibujos. Que son copias de... De algunos bocetos. ¿No? De anatomía. De Miguel Ángel. Entonces. Yo traté de copiarlos. Para poder captar algo y aprender. Pues, ¿no? Y... Aquí vemos uno. Bueno. Era muy pequeño. La cabeza lo hice aparte. ¿No? Podemos ver aquí. Quizás... Algunos... Eh... Lo pueden... Buscar, ¿no? En internet. Para que puedan practicarlo. Sería... Una muy buena idea. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Por ahí creo que he visto algunos de... Algunos de Leonardo. Miguel Ángel. Y así. La mayoría es... La mayoría es anatomía, ¿no? Figura humana. Este es de Leonardo. De Leonardo da Vinci. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Leonardo. Leonardo. Y Miguel Ángel. Bueno, amigos. Espero que... Este pequeño recorrido por... Por mi cuadernillo... De dibujo les haya... Les haya gustado, ¿no? Eh... Más adelante, de repente, les voy a mostrar... Otro... Otro cuaderno, porque... Así como... Como este... He subido a otro video... Anteriormente... De un cuaderno de dibujo un poco más grande. Quizás... Si gustan, lo pueden... Lo pueden ver, ¿no? En la lista de videos. Bueno, amigos. Eso ha sido todo... Por el momento. Será hasta... Otra oportunidad. Gracias. Y no olviden... Suscribirse a... Amigal. Gracias.